En España, un juez de la Audiencia Nacional dictó provisión o prisión provisional para el pederasta Daniel Galván, detenido el lunes tras ser revocado en su indulto en Marruecos. El hombre enfrenta una pena de 30 años en prisión, mientras se decide sobre su extradición a Marruecos, donde fue condenado por abusar de 11 niños entre 2 y 14 años. No obstante, el pasado martes fue puesto en libertad tras el indulto colectivo a 48 presos españoles. La decisión causó protestas y críticas de las víctimas de abusos. El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Yemen debido a amenazas terroristas. La advertencia se produce tras el cierre de varias embajadas estadounidenses en Oriente Medio y África, luego de que se interceptaran varios mensajes del líder del Al Qaeda, Ayman Al-Zawiri, ordenando un ataque el pasado domingo. En Estados Unidos, al menos tres personas murieron, otras dos resultaron heridas, después de que un hombre armado abrió fuego en un edificio en Pensilvania. El atacante, que está bajo custodia policial, también resultó herido. La policía investigó el motivo del ataque. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona. En Francia, compañías de seguro ofrecieron una recompensa de 1.3 millones de dólares para la persona que recupere las joyas robadas de una exposición en Cannes. Un ladrón enmascarado y armado con una pistola se escapó con el botín valorado en 130 millones de dólares. De todas las piezas, solo algunos anillos, arcillos y collares estaban asegurados. En Rusia, el ex consultor de la CIA, Edward Snowden, se reunirá con la prensa en los próximos días, según su abogado personal. Snowden indicó que primero hablará con su padre antes de comparecer ante los medios de comunicación para explicar su situación luego de revelar un sistema de espionaje de los servicios secretos estadounidenses. ¡Gracias!